Se nombran monenitas complaciendo, échele bonito contacto A que le baile salí en casita, ¡animo! Y le estrella arriba trinchero, salara Y le picó a Camarín, ¡animo! ¡saludos! Quieres ver a mí, el cariño más bonito que en la vida conocí Mi corazón tan grande con mis mozones, el que un día le diera brillo a mí existe Tuve que perder, y apenas resistía a caminar con mi dolor Será que el amor no me dejaba continuar, y mordí mis labios para no llorar ¡Morénita, yo te estoy! Queriendo tanto, en mi pecho te quedaste para siempre Gente, gente, que me quema, tu ausencia se siente mal ¡Morénita, cuánto añoro estar contigo! Si tienes la soledad, me estoy muriendo Yo no entiendo, como sucedió, que el destino de tus brazos me atranco ¡Morénita, yo te estoy! 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 ¡Morénita, cuánto añoro estar contigo! Si tienes la soledad, me estoy muriendo Yo no entiendo, como sucedió, que el destino de tus brazos me atranco ¡Qué bonito que sunahme, ¡contento! ¡Son llegando! ¡Son llegando! Gracias por ver el video.